Desde mi linda tierra de Bampamarca, San Juanito, sensual, sual, sual Yo te amé de corazón y tu amor me traicionó Fuiste cruel con mi amor, me pagaste con traición Cuando todo yo te di, me dejaste por otro Ahora estoy destrozado y perdido en el licor A pesar de que yo te di, mi corazón y mi vida Te burlaste de mi amor, tú no tienes compasión A pesar de que yo te di, mi corazón y mi vida Te burlaste de mi amor, tú no tienes compasión A pesar de que te entregué mi amor A pesar de que te di todo de mí Pero tú me pagaste con traición Y esta es tu sentimiento hecho canción Edison, el chulo Yo te amé de corazón y tu amor me traicionó Fuiste cruel con mi amor, me pagaste con traición Cuando todo yo te di, me dejaste por otro Ahora estoy destrozado y perdido en el licor A pesar de que yo te di, mi corazón y mi vida Te burlaste de mi amor, tú no tienes compasión A pesar de que yo te di, mi corazón y mi vida Te burlaste de mi amor, tú no tienes compasión Raúl Neira Raúl Neira y su Farmane Raúl Neira y su Farmane A pesar de que yo te di, mi corazón y mi vida Te burlaste de mi amor, tú no tienes compasión A pesar de que yo te di, mi corazón y mi vida Te burlaste de mi amor, tú no tienes compasión LDA LDA Estudio Creatividad Sin límite Música Música Gracias por ver el video.